Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida. ¡Que te la haga tu padre! ¡Creía ser feliz! Cuando nació pequeña mujer, la flor no se hace el pelo. Se fue juzgando con mi ex-hostilidad, se quitando a mamá, adolescente, dulce y fecha, chico y guía, me quería ser rías. ¡Para eso era el hombre! Quería ser mayor, por fin se casó, mujer independiente, tenía su profesión. Llegué a la casa del trabajo, todo el día esquivando brazos que le tocara el culo. Tenía que venirse a plancharse entre los chidos ya, papá, pa' retegarse y desgustar. Quería ser mayor, por fin se casó, mujer independiente, tenía su profesión. Quería ser mayor, por fin se casó, mujer independiente, tenía su profesión. Su marido se rafillaba y ella ni se enteraba. ¡Nunca pudo disfrutar! Esta testoria y su vida la he estudiado para seguir creyendo que era feliz Más ocupo a esa casa, la he quitado toda la mierda Las limpianas se han regalado y por fin se han instalado A los pocos días llega la policía, están violando el código penal No les hagas caso, nunca les dejes entrar Vamos a ocupar, ¿quién no ocupa? Todos tenemos derecho a derecho ¡Suscríbete al canal! 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 A ti violador en esta canción Te voy a decir lo que pienso de ti Te voy a contar el asco que me das Como me gustaría poderte morir Si te crees con el derecho de violar a las mujeres Para satisfacer tu propia frustración Es que eres una gran mierda Como me gustaría verte muerto Alégrame el día Dime que te has muerto Alégrame el día Que me inceleré A ti violador en esta canción Te voy a decir lo que pienso de ti Te voy a contar el asco que me das Como me gustaría poderte morir Mi carta ni psiquiátrico son buena solución Para que dejes de hacer daño ¿Qué tal nuestra emoción? El único remedio que conozco yo Alégrame el día Y dime que te has muerto Alégrame el día Que me inceleré Y dime que me dice lo que estoy olvidando Amatenco Porque nací en Andalucía Que estoy tordía bebiendo vino Tirada al sol en el cortillo Rescándome la barriga En la puerta del cortijo Cualquier día lo conocí En un delito cualquiera Y hablando de sus ideas Pensé que valía la pena Pacifista, aquí social Deja estar de la verdad Con tu labia, casi me lo das en bañar Cualquier día lo conocí En un solo ruido Y barcas luces Solor era sin pastelazo Esto ocurre muchas veces Mucho hablar, mucho hablar Bla, 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 bla Y ahora la de la verdad Todas las puertas se deban Todas las puertas se deban Por la boca, bla, bla, bla 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 ¡Facifista! ¡Aquí social! ¡Deces a la verdad! ¡Con tu labia! ¡Casi melonas a cañar! ¡Defechos de la igualdad! ¡Pero las tías pa' follar! ¡Más de antirracista! ¡Me tornó ya un negro a la vista! ¡Te lanzas de golevillea y eres un pelota con niña! ¡De esta malaña hunde mucho! ¡Te lo puedes encontrar! ¡Hablándole sus ideas! ¡Cualquier día, cualquier va! ¡Tira pa' tu lado! ¡Te tengo pagao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ambultarle de guardar! ¡Una pondilla de parrásitos! ¡Chupazo de la solución! ¡Ya! Avión rolando y los cosillos llenando Vuelve a ser gustaros, muerte al claro Contrala la gente desde una iglesia dirigida por fascistas No podréis embañarnos con vuestras sucias mentiras Envapada a todo el mundo, coge el rollo del pecado Y se hinchan de dinero, teniéndolos engañados Avión robando y la panza llenando Vuelve a ser gustaros, muerte al claro En el nombre de su dios, engañando a la gente Avientando su poder, eso da muchos billetes ¡Ala ya, para allá! ¡Ala ya, para allá! Salen de sus países, huyendo de la miseria En busca de libertad, buscando una vida nueva Es falta mojada, por cientos en patena Unos consiguen llegar y otros nunca llegan Cuerpos muertos en la orilla, huyendo de la miseria Y a los que por fin lo logran, que vida les espera Vienen huyendo del hambre, luchando por su vida y vivir Y en esta tierra son esclavizados, aprovechándome lo pueden elegir Y en esta tierra son de la miseria Trabajando pa' ganar una mierda de jornal Explotados por un blanco ángeles, salen muy barajos Afinados por la cena, hecha bolas de cartón Horrondos con una peseta, esperando solución Y por las calles los vencerán Y el gobierno los que la echa Como si fueran una estirpe antiga Como animales de África Hasta cuando hay aguantar, vaya mierda, vaya ¿Dónde vamos a parar? ¡Venga mal esta sociedad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!